Bienvenidos amigos a otro video más, aquí con Videos Tobar GT Fer Acompáñenme a ver este video que sé que les va a gustar Así que, vámonos, acompáñenme, vámonos a ver este video, vámonos Ok amigos, acompáñenme a una receta más aquí Con Videos Tobar GT Fer, acompáñenme Vamos a hacer otro videito de un pollo en pulique Creo que nunca lo habían escuchado, pero esa es una comida netamente guatemalteca Así que, vamos a hacer un pollito en pulique Así como lo escuchan, se llama pollo en pulique Lo pueden hacer de puerco, de res o, en este caso, lo voy a hacer de pollo Así que, acompáñenme a ver esta receta que estará muy deliciosa amigos Pero, ahora, tenemos que alinear nuestro pollo, tenemos que cortarlo en pedazos Muy chicos, bueno, a su elección Ustedes pueden cortar los pedazos al tamaño que ustedes prefieran Así que, acompáñenme, que esto se va a poner muy, pero muy delicioso Allá adelante, así que, acompáñenme a ver este video Y, no se olviden, dejar ese dedito arriba, que es gratis También, si eres nuevo en este canal, te invito a que te suscribas Actives la campanita para obtener más notificaciones De los próximos videos que estaremos subiendo por acá En este, tu canal Bienvenidos a todos Aquí seguimos cortando nuestro pollito Vean nada más Vamos a hacerlo en trozos regulares Le vamos a quitar la pielecita por acá Bueno, esto es, como dije, a tu elección Si a ti te gusta dejarle la piel, pues déjasela Yo se la quito, porque no me gusta Pero, si a ti te gusta, la puedes dejar No pasa nada, no hay ningún problema con que dejes la piel Ahí, en tu comida, en tu pollo Así que, yo estoy acá, cortando los pedazos más pequeños Miren nada más Así que, amigos Compartan el video para que más personas vengan y vean esta receta Que está súper, súper deliciosa Esto se pone muy, pero muy bueno, amigos Y bueno, espero lo disfruten Y que me dejen esos comentarios por ahí abajo de apoyo Los comentarios positivos Que esos me ayudan a continuar por acá con ustedes Y, por supuesto, vamos a crecer todos juntos Miren, nada más Vamos a lavar nuestro pollito por acá Lo vamos a poner en este bowl Y vamos a lavar nuestro pollito Eso quedará súper, súper delicioso, amigos Así que, amigos No se pierdan el video completo Ya que, allá adelante Estaré repartiendo comida a todos Los que vengan acá a esta Premiere Tendré comida para todos Vean, nada más Aquí tenemos nuestro pollito Rico, listo Ya muy listo para ser cocinado Así que, aquí tenemos ya una olla Un recipiente Donde vamos a colocar medio galón de agua Y vamos a cocinar nuestro pollito Ok, vamos a colocar nuestro pollo acá en el agua Muy limpia Y lo vamos a llevar a la estufa Donde será cocinado nuestro pollito Así que, amigos Los invito a que dejen ese buen like por ahí Que compartan este video Para que muchas más personas vengan Y nos ayuden a crecer Le ponemos acá dos onzas de sal Por supuesto, la sal es a tu sazón Tú sabrás cuánto ponerle So Así que Aquí tenemos los siguientes ingredientes Lo que son la cebolla, el tomate y el cilantro Todo esto lo vamos a moler Lo vamos a licuar Para así llevarlo a nuestra olla Donde está nuestro pollito Así que por acá sacamos nuestra máquina Para Licuar nuestros ingredientes Ok, amigos Esto se va a poner súper rico Súper delicioso Ok, ya tenemos nuestra blender lista Así que vamos a colocar la cebolla El cilantro Y luego el tomate Y ustedes dirán Pues no tuvo tiempo de cortar el cilantro Pero Aquí la blender se encarga de Triturar todo lo que le pongamos Si ponemos los dedos también Nos los tritura Así que Con cuidado No pongan los dedos ahí Porque también Se van a la olla Así que amigos De vez en cuando una bromita Así que Con mucho cuidado Cuando uses Los aparatos eléctricos Así que Estamos colocando acá Nuestros ingredientes Para Licuarlos Acá en la blender So Así que Acompáñenme Amigos Una vez más Acá con videos Tomás que te ver Así que vamos A ponerle Un Cup de water Una copa de agua Y Lo vamos a moler Ok Ya tenemos nuestra Salsa aquí lista Le vamos a agregar Un poco de más tomate También le vamos a agregar Chile guajillo Para el Color Y chile poblano Así que Acompáñenme A ver este video Que no se van a arrepentir Vean Nada más Cómo está quedando Esto muy Pero muy Delicioso Amigos Aquí le vamos A agregar Un poco de más Tomate Para que quede Para que quede super Delicioso Amigos Y perdón Por el ruido Ya que estoy En un área libre Hay un poco Hay un poco de ruido Espero Espero me escuchen Pero bueno Aquí continuamos Haciendo este Pequeño Video Con ustedes Vean Vean la salsita Está quedando Súper Deliciosa Amigos Súper Rica De chupete Ahora vamos a poner Unas dos Tazas De harina De maíz O sea Maseca Esta la vamos A disolver En agua Para agregársela A nuestro Pollo A nuestro Pulique Así que Esto lo vamos A disolver En agua Para luego Ser agregado A nuestro Pollito Esto es Para que Este un poco Grueso Lo que es La salsa Que va a tener El El pollito Ok Vean nada más Aquí vamos a poner La harina De maíz Así que La vamos a disolver Totalmente En agua Y también Le vamos a agregar Un poco De caldo Del mismo Pollo Con el sazón No les digo Cuánto Pero Ustedes Sabrán Su sazón A utilizar Cuánto Deben utilizar De sal Y A lo que es El Chicken base Así que Esto es A su Elección Aquí También Vamos a Moler Lo que es El chile Poblano Para el Color Y lo vamos A unir A nuestra Salsa Así que Esto quedará Muy pero Muy delicioso Miren Miren nada más Ya está rojita Nuestra Salsa Así que La vamos a Colocar en esta olla Y la vamos a Poner a la Lumbre A la estufa Para Ser cocinada Y esto Y esto Acá Ya le Integramos También Cuatro Jalapeños Para el Sabor Que Por supuesto Que Una comida Sin Sabor A picante No es Comida Así que Tiene que Estar Siempre Con un Saborcito Rico A Picante Y también Le vamos A colocar El repollo El cabbage Lo vamos A cortar En pedazos Y lo vamos A colocar En nuestra Olla Junto Con nuestro Pollito Asimismo Le estaremos Agregando También Lo que son Los Carrots Las Zanahorias Las zanahorias Miren nada más Y Espárragos Aquí tenemos Asparagus También Que le vamos A agregar Así que Muchísimas Gracias a todos Por acompañarme En este Su canal Ok Aquí ya le estamos Colocando Lo que es La salsa Toda la salsa Que molimos Allá Se la estamos Colocando Acá Para que sea Cocinada Completamente Junto A nuestro Pollito Por supuesto Que tienen que Dejar que Se cocine El pollo Y luego Agregar La salsa Así que Nuestro pollo Ya está Más que Cocinado Le estamos Agregando Por acá La salsa Para Que se Complemente Nuestra Receta Así que Muchísimas Gracias a todos Por estar Acá Acompañándome Miren nada más Esto ya se puso Rojito Y bueno Esto es Ahorita Un caldo De pollo Una sopa De pollo Pero Como le vamos A agregar Lo que es La maicena O el La harina De maíz Se la vamos A agregar Entonces Se va a poner Gruesecito Ya no va a ser Una sopa Ya no va a ser Un caldo Sino que Esto va a estar Espesito Y va a estar Mucho más Delicioso Ya ustedes Verán Como va a quedar Esto Súper Delicioso Aquí vamos A disolver Toda la harina Que teníamos En el bowl Con el caldo De pollo Y luego La vamos a agregar Esto es En lugar Del ruf Que es Harina Con aceite Acá Lo hacemos Con Harina De maíz Y el mismo Caldo de pollo Así que Nada de grasa Esto lo vamos A disolver Totalmente Para que no Vayan brumos En la comida Así que Ahora la vamos A agregar Acá Y esto Se va a poner Súper Súper Delicioso Amigos También Este color Es por el Achillote Que lleva Esta comida Así que Esto quedará Súper Delicioso Vean Nada más Y aquí Le agregamos Una parte De nuestra Harina De maíz Disuelta En el mismo Caldo De pollo Vean Amigos Ya esto Se ve Muy Pero muy Delicioso Vean Ahí están Las piernotas Del pollo Están Súper Deliciosas A ver Quienes De ustedes Prefieren La pierna Miren Nada más Ya está Hirviendo Con todos Nuestros Ingredientes Esto está Listo 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 Muy Pero muy Listo Para Ser Devorado Y por supuesto No faltaban Las tortillas Hechas a mano Aquí Están Haciendo Las tortillas Muy Pero muy Deliciosas Aquí Aquí están Aquí están Las tortillas Amigos Hechas A mano Como ven Esto se está Poniendo Mucho más Delicioso De lo que Pensábamos Vean Nada más Las tortillas Están aquí Listas También Miren 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 Las tortillas Hechas Hechas a mano Así que Acompáñenme Ya Tenemos Lista Nuestra Tortilla Nuestras tortillas Ya están Listas Así que Este Lunch Va a quedar Súper Rico Amigos Muy Bueno Muy Bueno Va a quedar Súper Delicioso Vean Esas tortillas Están Súper Ricas Muy Pero Muy Deliciosas Así que Sin más Preámbulo Vamos A Vamos A Iniciar Nuestro Emplatado De Nuestro Pochito Que Va a estar Muy Pero Muy Pero Muy Delicioso Aquí Estamos Ya Emplatando Nuestro Pollito Y Por Supuesto Lo Primero Tenía Que Ser La Piernita Así Que Aquí Tenemos Ya Nuestro Pollo Listo Este Es El Famoso Pollo Empulique Guatemalteco Pollo Empulique Guatemalteco Muchos No lo Conocen Así que Es Primera Vez En mi Canal Que Estoy Haciendo Esta Receta Pollo Empulique Por Supuesto Lo Puedes Hacer De Res O De Puerco También Así Que Se Llama Pollo Empulique Así Como Se Escucha Pollo Empulique Muy Rico Por Cierto Ustedes Pueden Observar Como Quedó Esto Súper Gruesecito Súper Espeso Vean Nada Más Yumi Esto Quedó Súper Delicioso Así Así Que Bienvenidos A Todos Miren Nada Más No Se Les Antoja Y Luego Con Una Tortillita Acá Recién Hecha Miren Nada Más Aquí Ya Está Emplatado Nuestro Pollo Vamos A Disfrutar De Este Pollito Así Que Acompáñenme Todos Vamos A Disfrutar De Este Pollito Que Quedó Súper Delicioso No Se Olvide Pollo Empulique Está Rico Delicioso Yummy Está Súper Rico Amigos Está Delicioso Súper Delicioso Ok Rico Miren Rico Súper Delicioso Yummy Ok Ya Regresamos De ir A ver El Video Espero Les Haya Gustado Y Si Les Gusto Regálenme Un Like Déjenme Ese Suculento Like Arriba Y Bueno Déjenme Un Comentario Ahí Abajo Y Vamos A Crecer Juntos Así Que Aquí Estaremos En otro Vídeo Más Si Dios Lo permite En Adelante Así que Hasta la vista Chau 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 Chau